La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto, esto sí que me hace sonreír. ¡Gracias! 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 Aquí, así no soy de él, no quiso ir, no te vas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal, eso no fue dolor, entiéndelo, él no soy yo. Él no soy yo. Él no soy yo.